Y es precisamente a quien solicitamos, doctor, nos dirija el mensaje de exposición de motivos sobre la conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz en el 2024 capítulo México. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Realmente nos llevaría tiempo el poder repasar la trascendencia personal, institucional, humana y deportiva que tienen quienes hoy nos acompañan en esta primera sesión que tiene como objetivo central el llevar a cabo por parte de México y del sector deportivo la conmemoración del Día Internacional del Deporte por el Desarrollo de la Paz. De manera muy breve les hemos entregado en cada uno de sus bares una carpeta informativa y incorpora diversos elementos, uno de ellos de carácter histórico, en el cual hay una votación unánime por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se determinó que a partir del año 2013, cada 6 de abril, que fue la fecha en donde se inauguraron los primeros todos los equipos contemporáneos en Atenas, Grecia, solo dos años después de que se había constituido el Comité Olímpico Internacional, ha morido bajo la sorbona de París por parte del padre del oligotismo. Y dentro de este episodio histórico, el elemento fundamental que se argumentó en el debate que resultó con la votación unánime que era reconocer al movimiento olímpico y paralímpico a nivel internacional. El recoger los episodios históricos que le dan una pauta a que todo lo que se constituye como valores olímpicos, paralímpicos, tuviera un fin fundamental en el tema de vincular el deporte por el desarrollo y la paz. México ha sido un protagonista importante de este tipo de elementos históricamente. Y la Fundación Alfredo Jarpelú para el Deporte, a través de las propias instrucciones que nos ha dado Don Ojero de potencializar esta transversalidad entre lo que es el deporte, la educación, la cultura, la salud, el bienestar social, la economía, la seguridad pública y la protección del medio ambiente. Bajo todo este tipo de escenarios de carácter histórico y de carácter programático, nos encontramos en los años anteriores con una movilización muy importante a nivel presencial y digital de lo que es este tipo de conmemoraciones. Dentro de todo el capítulo que se ha ido construyendo en años anteriores, está el que tuvo el reconocimiento en el año 2022 a la mejor práctica internacional reconocida por la organización Pisa Nesco, que está con su sede en el Principado de Mónaco y que promueve y sobre todo lidera el Príncipe Alberto II de Mónaco. En este devenir de estos últimos años, nos hemos encontrado cómo irle dando valores agregados al tema de esta conmemoración. Por ejemplo, el año pasado, la máscara de mutador, que es un estandarte de sociedad nacional, una prenda de identidad, fue la que conllevó no solo la presencia en más de 75 eventos, en más de 75 monumentos históricos a nivel nacional y también incluido en Los Ángeles, California. Y este tipo de movilizaciones para el año 2024, que es un año olímpico y paralímpico, pues ha tenido que ver con la idea de que sea un recorrido con una antorcha. Dentro de la historia olímpica, la primera antorcha que recorrió el juego olímpico fue en el año 1936. Y a partir de ese entonces, el treventero olímpico que ya había existido, recorrido con la antorcha, tiene un significado muy importante, el poder transmitir los principales valores, sobre todo de carácter educativos, el programa de educación en valores olímpicos, que lidera el Comité Olímpico Internacional, el promover a través de los simbolismos históricos de lo que representa el fuego, una llama. Y bajo esa tesitura, se constituyó, por parte del maestro Carlos Aguilar y de la maestra Cristina Cévez, pues un diseño que ustedes han conocido, que incorpora cuatro elementos gráficos fundamentales, que es un deportista, una paloma de la paz, la llama olímpica y la antorcha. Y esto, como nos podemos dar cuenta, tiene un simbolismo más allá de lo que es la propia conmemoración. Por eso es muy importante que en este encuentro, en esta reunión, donde estamos convocando a nuestros aliados estratégicos, cada organización pueda coayuvar para que esta conmemoración que estamos visualizando entre el 6 de marzo y el 6 de abril pueda tener un impacto importante bajo las siguientes causas. De promover el que el sector público y privado sigan otorgando recursos, invirtiendo recursos en el capital humano de la población, niñas, niños, adolescentes, población general y población adulta, para la activación física y la práctica del deporte. Promoviendo también un sector del deporte que pueda estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, fundamentalmente olímpicos, paralímpicos, luchadoras y luchadoras profesionales, boxeadoras y boxeadores, entre otros. El promover esta transversalidad con el sector educativo y de salud, fundamentalmente. El poder constituir una serie de propuestas en aras de garantizar que el ejercicio pleno de un derecho humano, como es la práctica del deporte y la cultura física, se trasladen también episodios en donde se pueda ayudar a no solo promover que en otras latitudes, donde hay una migración que actualmente ha desbordado no solo las fronteras en Latinoamérica, sino a nivel internacional, es un elemento que no se ha tocado y que al fortalecerlo da un sentido de pertenencia, de cohesión social, para que las personas en sus áreas de origen también participen en el tema del deporte y la cultura física. Es decir, todo este tipo de planteamientos tiene necesariamente un involucramiento para que entusiasmemos a la población, a las personas que van a la lucha libre, al boxeo, que estudian en el Instituto Politécnico Nacional, en la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que puedan tener con estas acciones cívicas deportivas en el gobierno de la ciudad de México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sector privado, y que de alguna suerte todos nos vayamos convirtiendo como estas embajadoras y embajadores de buena voluntad, y lo hemos platicado con UNESCO, para que se vaya, no sólo dejando un legado, sino un cambio en políticas públicas que sean en beneficio de la sociedad en su conjunto, en aras de las enfermedades no transmisibles, y de algunas problemáticas de salud pública, que hemos estado arrastrando por varias décadas, y en donde el deporte y la cultura física se acreditan fehacintemente como elementos de prevención, y en algunos casos correctivos, para mejorar la salud física y emocional. Así que este planteamiento creo que tiene que ver con un hecho simbólico, pero que al materializarse involucra lo mejor del movimiento paralítico y olímpico, a quienes hemos participado en Juegos Olímpicos, a quienes han ganado una o más precios olímpicas, y que hay una visión muy clara sobre la aportación que le tenemos que seguir otorgando a la sociedad mexicana. Yo quisiera en este ámbito proceder a hacer un nombramiento importante para nosotros, para que el maestro Enrique Marcello Cardona le entregue a un gran deportista mexicano, capitán del ejército mexicano, quien ha sido reconocido como uno de los mejores pentatletas en la historia latinoamericana, y quien ha, como dirigente, se ha constituido como un garante de las instalaciones deportivas olímpicas, reconocido por la Federación Internacional de Pentatlón, como uno de los mejores técnicos, y que además él fue el organizador de recorridos de la Torcha Centroamericana, Panamericana, Olímpica en nuestro país, y por supuesto me refiero a este gran privilegio que tenemos como fundación y como comité organizador, de tener en el capitán Pedro Martínez Valderas, pues un garante de lo que hoy significa este recorrido, de esta luz por la paz, por el ministerio del deporte. Así que Pedro, muchísimas gracias, y Enrique, haz el favor de entregarte este nombramiento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza. De colaboración. Porque además lo hace como un tal, así que eso requiere el nuevo aplauso. En este ángulo, antes de proceder al siguiente punto, no sé si quisieras hacer algún comentario, Pedro. Bueno, muy buenos días a todos, primero que nada, agradecer la confianza del doctor Aceves al darme esta distinción, y aprovechar para saludar a todos ustedes, decirles que es un gran honor estar reunido aquí con ustedes, que representan, pues, grandes organizaciones del deporte nacional. Sin duda alguna, el recorrido de la luz por la paz va a llevar un mensaje a toda la población. Es decir, aunque van a ser pocos los actuantes que realmente porten la antorcha, el simple hecho de hacer un recorrido a través de una institución educativa, sea universitaria, de educación media o de educación básica, pues, conlleva el que todos los que presencien la actividad reciban el mensaje que está tratando de difundir, Peace and Sport, y en este caso, la Fundación Alfredo Jape Lug, con todos ustedes como aliados de este gran movimiento. Es muy importante para el deporte olímpico y para el deporte en general, transmitir ese mensaje que simboliza la antorcha con el fuego, que originalmente fue golímpico, pero en este evento se ha denominado fuego por la paz. El mensaje es de juego limpio, de limpieza, de los mejores ideales que puede perseguir un esportista y que puede transmitir con su actividad al momento de estar practicando el deporte. Es un mensaje de bien para todo el mundo y esperamos que con la ayuda de todos ustedes, como aliados de la Fundación, podamos llevar a cabo varios recorridos en el periodo comprendido del 6 de marzo al 6 de abril. Me estaré acercando con algunos de ustedes para proponerles algunas fechas tentativas de recorridos que independientemente, además de las acciones del 6x6, que van a llevar a cabo torneos, eventos, actividades, promociones, difusión, pues estos recorridos van a ser un poquito más grandes, de 5, 10 o hasta 15 kilómetros y que van a tener presencia en muchos de los lugares, tanto de la ciudad como del interior de la República. Muchas gracias nuevamente, doctora Cérez, y estoy a la orden de todos ustedes. También el maestro Carlos Aguilar nos va a comentar acerca de que este recorrido físico también va a tener una expresión digital. Nos sentimos muy orgullosos de poder decir que vamos a tener una antorcha digital, la cual estará llegando directamente a todos los contactos que tenemos de ustedes, para que nos hagan favor de hacer una distribución de manera masiva de esta antorcha que lleva un mensaje de paz y que en un momento más lo estaremos lanzando para que nos ayuden a partir de hoy a poder circularla y a generar una multiplicación de este mensaje de paz con la sociedad. En donde tuvimos, doctora, una reunión de la semana pasada, y creemos mucho en la cultura del reconocimiento. En ese sentido, queremos entregarle este reconocimiento de medallistas olímpicos de México para quienes no conocen a la doctora Ofea Angulo Guerrero. Quisiera resumir fundamentalmente que es miembro de la Academia de Ciencias, de que ella, pues, ha enarbolado como científica y como promotora de la educación no solo una cultura del conocimiento sobre los alimentos, ha sido conferencista en un número muy importante de países, pero sobre todo, enarbola las mejores causas, en este caso, de la ciencia, la tecnología y la educación de la capital de la República. Adelante, por favor. Vamos a hacer reconocimiento. No, que es para usted. ¿Qué? A usted. Pero como. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Pueso? Yo que sí que era para ti. No, es para usted, pero me... Y que yo te lo iba a entregar. Me toca, me toca tener el honor de entregarle a usted. No, pues esto sí es una sorpresa. Aparte de la Asociación de Medallistas Olímpicos que puede ser... ...muchísimas gracias. Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Wow! Por acá por favor Una más No lo puedo creer ¡Muchísimas gracias! Procederíamos a escuchar a algunos de los integrantes de este comité organizador Yo quisiera en principio pedirle al maestro Marco Antonio Sosa Secretario de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional que hubiera bien hacer uso de la palabra Muchas gracias Estimado doctor Muy buenos días tengan todas y todos ustedes Bien pues para nosotros el Politécnico Nacional Estamos muy contentos de poder contribuir a una causa como esta con todo el trabajo que ha venido desarrollando la Fundación Jarpelú a través del contador y por supuesto a través de Daniel Aceres Quiero compartirles el Instituto Politécnico Nacional a través de la llegada de nuestro director general el doctor Arturo Rey Sanual hemos sido promotores y hemos estado impulsando el tema del deporte aquí en el Instituto con más de 220 mil estudiantes a nivel nacional e internacional pues creo que el compromiso es muy grande para nosotros a la llegada de la gestión contábamos con 12 becas deportivas que bueno pues el mensaje estaba muy claro pues el deporte no estaba apoyado en el Instituto hoy en día tenemos un reto de tener más de 10 mil becas deportivas y queremos cambiar todas las becas institucionales las queremos pasar a becas deportivas y que nuestros estudiantes nuestras estudiantes estén pues inmersos en el tema del deporte y cumplir con las metas de la Organización Mundial de la Salud aunque sea 30 minutos pero que se esté moviendo yo creo que eso es muy importante estamos muy contentos de poder contribuir con todas y con todos ustedes y por supuesto empezar a crear nuevas relaciones venideras en las cuales podamos colaborar todos porque aquí todos necesitamos de todos por un país más saludable y un país que tenga atletas estudiantes que es lo que estamos platicando hace unos momentos Daniel te agradezco mucho ha sido una gran labor a este en este tiempo que he tenido la oportunidad de conocerte y de empezar a trabajar mano a mano hombro a hombro por supuesto con la Secretaría de la Ciudad de México también doctora muchas gracias por todo ese apoyo que nos da siempre es una hermana del Instituto Politécnico Nacional y así yo lo veo reciba nuestro saludo de nuestro director general doctor Artur Rey Sandoval y bueno pues estamos muy dispuestos de poder trabajar de echarle ganas de sacar adelante a nuestros atletas que lo necesitan y por supuesto que las puertas en el instituto están abiertas para todas y todos ustedes muchas gracias gracias Daniel pedir al presidente del consejo mundial de lucha libre don Salvador Terod nos dice a sus comentarios muy buenos días Daniel muchísimas gracias nos honra recibir esta invitación considerar la presencia de los luchadores embajadores disciplina de salud y de una presencia internacional ha sido más que clara agradecemos que nos permitan y reitero el ofrecimiento muchísimas gracias a los luchadores a los luchadores Miguel Rodríguez Benagos acá bien hacemos uso de la voz de la palabra en la presentación del grupo Martín muchas gracias doctor querido amigos queridos todos para nosotros el grupo Martín es un privilegio el poder trabajar en algo que es mucho más que una misión que trajo es verdaderamente una vocación el tener la oportunidad de poder cambiar todos los días la vida de miles de mexicanos a través del deporte es un orgullo en todas las tiendas y en todos los clubes deportivos cuando esto se hace de la mano de organizaciones como las que ustedes representan y en específico de los congregados aquí bajo el liderazgo de nuestro querido Daniel creo que es una es esperanzador es un orgullo y reitero el compromiso del grupo Martín para continuar usando esta labor maravillosa de hacer de ser mejores de ser un mejor país gracias doctor muchas gracias gracias soy el Gabriel el uso de la voz a un gran deporte mexicano olímpico de la natación un ícono por supuesto de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM Max Aguilar buenos días a todos gracias Daniel pues para nosotros es un orgullo estar en este evento hablando de Antorcha que lugar más emblemático que el estadio olímpico de 68 creo que todos recordamos esa subida de escaleras de Enriqueta Basile que quedó en la memoria de todos los mexicanos creo que este evento que se está organizando nosotros con mucho gusto participamos y cuenta con nosotros para que sea necesario muchas gracias Hola a todos estamos muy entusiasmados nosotros por participar en esta gran iniciativa en 2014 bajo el liderazgo de Daniel Aceves se lanzó la iniciativa Tarjeta Blanca que recorrió todo el mundo con atletas profesionales líderes se tomaron una foto con la tarjeta blanca y en 2021 fue que fue que ganaron el premio Peace and Sports la fundación Alfredo Carpe Luh y este fue un gran éxito ese programa lo han hecho muy bien y nosotros para nosotros es un honor poder ser parte de este tipo de iniciativas que promueven la paz y el deporte entonces muchas gracias es muy importante llevar el deporte siempre a cada vez cuando en nuestro país y además que en todo el mundo el llevar el deporte sano convivencia que sea porque queremos salir adelante porque queremos hacerlo porque se puede en nuestro deporte en nuestro deporte en nuestro deporte cuando practiquemos y eso de la tarjeta blanca lo participó en el que creo que se me hizo muy bueno porque es lo que representamos más en el deporte como en nuestro ese buceo que todo cuando muchos piensan que es violencia demostrar que tenemos que tratar de decir que es un deporte que los dos que somos a un ring lo hacemos porque queremos y sabemos que terminando la pelea nos vamos a ganar nos vamos a ganar y seguimos trabajando en nuestra disciplina pero eso es yo creo que es muy importante llevarlo a todas partes porque el buceo lo hemos demostrado no hay violencia y creo que nuestros deporte desgraciadamente han pasado y han pasado sucesos muy tristes y lamentables lo que tenemos que tratar más de seguir es que compartir ese mensaje de paz para todos muchas gracias un gusto de conocerles y muchas gracias por la invitación señor Daniel haciendo esto realmente la UNESCO es que se va a tomar en cuenta siendo parte de este consejo y esta nueva iniciativa que realmente como UNESCO y como Naciones Unidas nos estamos muy comprometidos justamente con el tema de deporte y la paz y me acabo de mencionar bueno la UNESCO está justamente dividida en cinco sectores y el sector de ciencias sociales y humanas que lidera mi coordinador Dorian Tomás que no tiene el gusto de estar aquí pero que con mucho gusto estamos con la mejor disponibilidad y apoyo por apoyar justamente a los deportistas de México la directora adjunta de ciencias sociales de las semanas de París es mexicana y justamente tiene una gran trayectoria y liderazgo por el país en nuestro país entonces estamos en tenemos un camino muy amplio y que para los deportistas mexicanos sea lo mejor para todos también es un gusto en conocerlos y estamos en la mejor disponibilidad en apoyar en todos los aspectos hola que tal muy buenos días a todos mi nombre es Javier Gómez soy la consultora del Consejo Técnico de la Comisión Deportiva en representación de la Canciller Alicia Garcina y el maestro Erick Terángel sobre todo la Canciller estamos muy interesados en apoyar el deporte sobre todo haciendo una imagen positiva en el exterior de los mexicanos que asisten a competencias internacionales y también las mismas competencias que se dan aquí en México es muy importante mencionar y agradecerle a Daniel por todo el trabajo que ha realizado por tener estos encuentros donde nosotros podemos exponer las actividades que realizamos y gracias a eso pues hasta nos damos unas nuevas ideas nos apoyamos trabajamos en conjunto y la verdad es que muy agradecida por la invitación y vuelvo a repetir el nombre de la Canciller estamos en la mejor disposición de poder apoyar a los deportistas hemos estado ha habido un gran aumento de los deportistas que apoyamos en sus trámites porque antes tenían un poquito de conflictos en todos estos trámites que después se vuelven un poco tediosos entonces lo que queremos hacer es que los deportistas ya tienen que estar muy enfocados en lo que deben de ser que estos trámites sean que tengan la puerta abierta de la Cancillería también a través de nuestras embajadas poder ver de qué manera podemos apoyar a los deportistas entonces vuelvo a repetir tienen las puertas abiertas de la Cancillería por cualquier tema que puedan necesitar de la doctora Carmen Fernández que es la directora general de los Centros de Integración Juvenil que sabes que además está de manera personal muy comprometida con el deporte justamente ella ha impulsado que el deporte sea un eje transversal del programa de prevención que no hay mejor manera de hacer la prevención de adicciones que justamente a través del deporte y en ese sentido nos sentimos pues muy honrados y también siempre muy gustosos de que a través de la fundación hayamos podido emprender muchas acciones celebramos este nuevo año con lo que se va a hacer y por supuesto que nos sumamos estamos muy agradecidos porque además la fundación nos ha apoyado muchísimo a capacitar a más jóvenes que eso se va volviendo un efecto precisamente que va creciendo porque no solamente recibimos capacitación directa sino que se forman a nuevos jóvenes en todo el país para que ellos promuevan el deporte cuando van a las escuelas ahí en las unidades operativas ya estamos a punto de iniciar este año con una nueva capacitación y celebramos y nos sumamos con muchísimo gusto a esta celebración por el Día Internacional así que doctora el micrófono es suyo muchísimas gracias Daniel muy buenos días a todas a todos me siento muy comprometida de verdad por esto es una sorpresa muy grande para mí de verdad pensé que iba a ser al revés y pues si me compromete pero ese compromiso lo hago con mucho mucho gusto mucha alegría mucha ilusión porque efectivamente el deporte es un derecho un derecho consagrado en el artículo 8 de la constitución política de la ciudad de México y esto está ese artículo 8 también consagra el derecho a la educación y es que el deporte y la educación van de la mano porque el deporte comentábamos hace unos minutos permite a los jóvenes tener un mejor desempeño académico esto ha estado demostrado y Daniel pues mi reconocimiento mi agradecimiento al licenciado Alfredo Jarr por seguir impulsando el deporte y yo estoy infinitamente agradecida porque ese 19 de agosto del año 2013 en el que la ONU y la asamblea general de la ONU deciden designar al 6 de abril de cada año como el día internacional del deporte coincide casualmente porque ese mismo año en diciembre se declara el 25 el 23 de enero de cada año como el día internacional de la educación entonces fíjense ustedes nada más tenemos enero con la celebración del día internacional de la educación que tuvimos un gran evento y ahora pues abril el 6 de abril el día internacional del deporte ambos con el mismo eslogan para el desarrollo y la paz y es que no puede ser más pertinente que este año 2014 la importancia de la paz y nada mejor que la educación y el deporte que sean los abanderados de la paz del desarrollo y la paz y comentábamos que los kits deportivos que ha venido entregando la fundación a Pelú a niños y niñas de educación básica primarias y secundarias hasta educación superior también en las universidades en el politécnico la fundación ha tenido un apoyo muy importante en fomentar el deporte entre las juventudes pues es ahí es un semillero la educación básica es un semillero para atletas deportistas y esto les ayuda a generar una disciplina un trabajo en equipo cuando voy a las escuelas les hablo de que los grandes ganadores en la academia en la educación en el deporte nunca van solos siempre van acompañados de un equipo en primer lugar de su escuela pero también su familia y también los amigos y amigas así que el trabajo colaborativo siempre nos lleva a mejores puertos a mejores escenarios y hay que reconocerlo y hay que agradecerlo entonces este 6 de abril que hoy lo que hace este comité y agradezco de verdad muchísimo a todos los aliados de la fundación para hacer que este 2024 sea el mejor de los años para promover el deporte porque el deporte tiene una relación directa como ya lo dije con la educación pero también con la salud que es un derecho y también con la disciplina y también con todos los otros derechos en realidad porque el deporte nos ayuda a ser mejores ciudadanos mejores padres mejores hermanos mejores estudiantes nos mejoran todo el deporte y la educación así que esperemos que este año 2024 sea la mejor celebración y miren otra coincidencia entre el deporte y la educación tenemos la tarjeta blanca la tarjeta blanca en esta campaña digital del que recibe la fundación con el premio Peace and Sport la tarjeta blanca que vamos a estar levantando en esta lucha por la paz tiene una coincidencia con la educación recuerden ustedes que en la ONU la tarjeta blanca de las ciudades de los pueblos de los países significa acabar con el analfabetismo y todavía tenemos en la ciudad de México y en el país en pleno siglo XXI esta condición y yo quiero nada más para sensibilizarlos que tener hoy un número importante que corresponde al 1.4% de la población en la ciudad de México que está en esta condición es una especie de esclavitud habiendo sido esta bolida desde que la carta magna fue expedida y que apenas celebramos el 5 de febrero del año de este año el 5 de febrero pasado el aniversario de la emisión de la proclamación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que sigue habiendo personas que no saben leer y escribir en nuestra ciudad en nuestro país y eso es sencillamente inhumano no lo podemos aceptar entonces hemos hecho un programa en la ciudad para abatir eso entonces queremos este año levantar la bandera blanca junto con el deporte de que no hay no hay rezago educativo no hay analfabetismo en la ciudad y que todos nos sumamos para que a través del deporte y de la educación promovamos más la cultura de la paz el compañerismo la sana convivencia y por supuesto que sea también el vehículo promotor de la prevención de las adicciones que es un flagelo que ataca principalmente a los jóvenes y que tenemos que a través de la educación y a través del deporte arrancar de las garras de las adicciones a los jóvenes que no caigan en esta falacia de la felicidad pasajera entonces pues yo me sumo me sumo con mucho entusiasmo al pronunciamiento que hace la fundación Harpelú para tener estos tres enunciados primero que tengan acceso los deportistas a la protección del seguro social a esta seguridad social segundo tener como políticas públicas al deporte y la cultura física como un eje transversal y yo sumaría eso el de equidad de género la perspectiva de género en el deporte y en la promoción de la actividad física y tercero pues estar conscientes y sensibilizar también sobre la relación que hay entre la falta de activación física es decir el sedentarismo con nuestra salud en nuestro país y en nuestra ciudad cada vez más vemos jóvenes con obesidad y esto se debe a la falta de activación física y a muchas veces los excesos en la alimentación entonces tenemos que promover esta relación y que las familias estén conscientes de la importancia de que desde las primeras infancias desde las infancias que empiece a fomentarse la cultura de la activación física en la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación tenemos un programa que incluye desde el embarazo los ejercicios de activación física que puede tener la mujer embarazada hasta la selectud o sea en todas las etapas de la vida hay actividades en las que podemos participar todos y todas y eso es hay que difundirlo más hay que promoverlo más la activación física tiene una incidencia directa con las enfermedades que hoy se han vuelto van es una es una situación que pues miren ustedes la paradoja que tiene esta enfermedad según los libros de texto nadie debería morir de diabetes en el mundo nadie es una es una enfermedad 100% prevenible 100% prevenible y es la segunda causa de muerte en nuestro país es una paradoja y es el deporte que nos puede ayudar y la alimentación a salir adelante es 100% prevenible aun cuando una persona ha sido diagnosticada con diabetes puede controlar controlar sus niveles de glucosa y morirse de cualquier otra cosa de vejez menos de diabetes cuando está 100% controlado este mensaje esta tercera tercera pronunciamiento es fundamental porque está la vida de por medio y es el deporte y la alimentación lo que nos puede ayudar a salir adelante y tenemos que ser abanderados de esta realidad primero con nuestro ejemplo luego con compartirlo con nuestro entorno y luego con la comunidad y luego con la sociedad tenemos que ser voceros de esto cada día quienes estamos aquí y bueno pues el cuarto pues dicen por ahí que el programa anunciado sin presupuesto acompañado pues es pura demagogia entonces si queremos promover esto hay que hay que invertir ¿no? hay que darle recursos y el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México nos comprometemos a invertir en esta celebración que tendremos que tenemos ya este año 2024 para que del 6 de marzo desde ahora pero en estas actividades que tenemos del 6 de marzo al 6 de abril que es el día que estaremos de fiesta pues tengamos todos los días actividades y yo me comprometo personalmente a participar no solo desde la Secretaría del gobierno de la Ciudad de México como ya me he dicho sino sumando a otros aliados sumando a otras instituciones asumiendo personalmente el trabajo del de Pedro Martínez como coordinador de los recorridos de Antorcha por la Paz me sumo y nos sumamos seguro estoy todas para ir pensando y tener simplemente que otras instituciones se pueden sumar y seamos verdaderamente un movimiento en pro del deporte de la promoción del deporte a eso se refiere este cuarto y el quinto que sin lugar a dudas tiene que ver con el arraigo de los jóvenes de las personas a sus comunidades tiene que ver tiene que ver con la reducción los movimientos migratorios a través del deporte cuando se crea comunidad a través del deporte en equipos de fútbol equipos de básquetbol equipos de béisbol equipos de fútbol equipos todo eso genera comunidad genera raivo en las en las que genera la cohesión social que es tan importante somos mexicanas y mexicanos que adoramos este país que queremos que tengan las mejores condiciones para nuestras familias ahora pero también para las familias de lideras sus hijos sus hijas sus nietos sus nietas que tengan mejores condiciones y así como hoy en la ciudad de méxico tenemos programas de apoyo desde la primera infancia desde la educación inicial hasta la universidad hay todo un andamiaje para que el derecho a la educación sea un derecho efectivo para cada uno de los casi cien mil niños y niñas que se incorporan cada año al sistema educativo de la ciudad de méxico también se ha acompañado todo ese andamiaje con el deporte con la cultura al deporte con la cultura a la activación física y así como hay esas condiciones para que la la gratuidad de la educación para asegurarnos de que la educación pública sea la mejor de las educaciones también cuenten las instituciones educativas con las condiciones para promover la cultura deportiva en todos los tipos y niveles educativos que tiene esta ciudad y estoy segura de que con el compromiso y la presencia de todas y todos ustedes en este primer día de arranque de las actividades lo habremos de lograr y habremos de celebrar y habremos de sentirnos orgullosas y orgullosos por haber hecho lo que está de nuestra parte para que el deporte sea cada día cada día una verdadera herramienta para promover la cohesión social la paz en las escuelas en las familias en la comunidad y logremos esta ciudad del bienestar que tanto arreglamos para todas y todos muchísimas gracias finalmente procederíamos a tomarnos una foto me comentaba Alberto Juárez que si lo hacíamos aprovechando esta mampara si gustan permanecemos algunos sentados y los demás si nos acompañan de este lado por favor también les pediríamos que si no si no